Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hay un refrán que dice, vísteme despacio que llevo prisas. Y todos los refranes se dicen que trabajan, o sea, se dicen que llevan una parte de razón al menos. El tener prisa, el ir siempre corriendo en busca de un objetivo al que hay que llegar lo antes posible, es una forma de desperdiciar todo el camino que hay entre donde estamos y ese lugar al que tenemos tanta prisa. Ese lugar, esa cosa que tenemos tanta prisa por hacer, a esa situación a la cual no podemos faltar y tiene que ser ya. Hay cosas que efectivamente requieren cierta premura, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría de las veces esas prisas son prisas infundadas y prisas que nos hacen perder la vida, perder el saborear ese trocito de camino, ese trocito de tiempo que es lo más valioso que tenemos, por decirlo de alguna manera, que hay entre el lugar o la situación que estamos y esa a la que vamos buscando con tanta prisa. Quizá muchas veces es mejor hacer no haciendo, hay que ir en busca de algo, el camino no lo traerá, porque luego el mañana, el futuro no sabemos si exactamente va a llegar, quizá corramos mucho y aunque corramos mucho no lleguemos, o quizá aunque lleguemos luego no sea lo esperado. Bueno, ya digo que el tener esa premura muchas veces pues hace eso, que ese trozo de camino en el que simplemente sentimos ese desasosiego, ese incluso nerviosismo, esa fijación obsesiva por llegar ahí, nos hace perder la atención completamente por todo, o sea, nos hace no poder saborear, es como si nos tragáramos un bocado y los demás no los tragáramos sin mascar, sin saborear, esperando a llegar a un bocado concreto, saborea ese trocito de camino, nos saborea ese tiempo que vas a tardar en ir o no ir a uno u otro sitio, hacer o no hacer una u otra cosa, y lo que tenga que ser en el futuro será, ya digo, quizá hay una parte de nuestro destino que podemos elegir, como pasarla, ese trozo de camino hacia uno u otro lado, lo podemos elegir, lo que hacer con él, saborearlo, eso, ignorarlo, luego quizá hay otro trocito de destino que quizá esté, por decirlo de alguna manera, medio escrito. Muchas veces, por ejemplo, de que hablo más o menos de este tema, suelo acudir a, como siempre, a la naturaleza, hay muchas personas que tienen prisa porque sus plantas lleguen al final de su vida, a la hora de la cosecha lo más rápidamente posible, siempre suelo decir que la mejor herramienta para el buen cultivador es la paciencia, porque la naturaleza es la, eso, la sabiduría plena y sabe lo que tiene que, eso, recibir una planta, tanto el tiempo que necesita, los cuidados que necesita, de que una planta pasa como los niños pequeños, no hay que estar atosigándolos todo el tiempo, simplemente los niños de que tienen hambre o de que se han hecho caca o lo que sea, o están enfermos, lloran, aunque no sepan hablar, lloran, piden, las plantas pasa igual, muchas veces es mejor hacernos haciendo, dejar que la planta siga su uso natural, con sus riebecitos, sin excederse nunca, porque si le falta algo, si le falta comida, te lo va a decir, si le falta dar de beber, si le falta de comer, la paciencia, y la atención, sin atosigamiento, es, eso, lo mejor que hay, para llegar a buen puerto, no intentar llegar, eso, lo antes posible, por un motivo quizá, efímero y volátil, cuando lo que vamos a hacer es, eso, quizá, juzgarnos el llegar o no llegar, porque muchas veces las prisas, por eso, si vas, por ejemplo, en un vehículo, pues, quizá las prisas te hagan, en lugar de llegar antes, llegar después, o incluso no llegar, o sea, las prisas, tener prisas por llegar, a uno u otro sitio, por conseguir una u otra cosa, es, ya digo, generalmente, prestar toda la atención, incluso todos los medios, para ello, olvidando que, el gran, eso, universo, trocito de universo y vida que hay, entre, donde estás, y aquello, seguramente que es mucho más grande, mucho más valioso, a todos los niveles, que aquello, aquello que ya digo, no sabemos si va a llegar en realidad, y bueno, muchachos, pues, como os os cuento, muchas veces, simplemente, para llegar a un sitio, la paciencia, si tienes que llegar, soy de los que piensan que, lo que tengas que hacer en la vida, si hay, eso, un trocito de destino escrito, lo vas a hacer, de una u otra forma, lo que tengas que conseguir, o incluso lo que te tenga que llegar a ti, las experiencias que tengan que aparecer frente a ti, esas experiencias que te den quizás, el conocimiento, la sabiduría, que otorga eso, la experiencia misma, que es lo que tenemos en la vida, una gran experiencia, que hay que saborear, paso a paso, sin prisas, y sin pausas, que queréis que se os diga muchachos, esto es, otro de los apuntillos, que podéis, coger, si os apetece, y, como siempre os digo, pues, ya hemos echado un ratillo, y eso, que somos uno, que soy otro tú, 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 Gracias.